Hoy vengo a este bar a recordar la ingrata ¿Qué tanto sufrimiento a mi vida causó? Se alejo de mi lado sin haber un motivo Sin importarle nada a mi pena y mi dolor Cuando estuvo a mi lado como hombre que yo he sido Con mi trabajo honrado yo nada le negué Tal vez porque fui bueno y por quererla tanto Me pagó con su engaño y de mi lado se fue Solo pido a la vida que es justa y no perdona Te encuentre un día cualquiera y cobre tu maldad Espero que recuerdes el adagio que dice Que todo aquel que la hace la tiene que pagar Cuando estuvo a mi lado como hombre que yo he sido Con mi trabajo honrado yo nada le negué Tal vez porque fui bueno y por quererla tanto Me pagó con su engaño y de mi lado se fue Tal vez porque fui bueno y por quererla tanto Me pagó con su engaño y de mi lado se fue Me pagó con su engaño y de mi lado se fue Que tu me pagó con su engaño y de mi lado se fue Gracias.